En realidad es el artículo 65, el artículo 65 de la ordenanza impositiva es el que se refiere al derecho de ocupación del espacio público. Y ahí se cobra la feria de artesanos, la feria de Semana Santa, mejor dicho, que es el que modificamos, los están de venta. Fíjate el inciso A y el B. El inciso A y el B son los que estaban. La instalación transitoria destinada a la venta de cualquier tipo de mercadería se refiere a la ordenanza de los están de venta. La instalación de la feria artesanal se refiere a la ordenanza de los están de venta. Esos dos ítems estaban, están vigentes. Y las incorporaciones son el C y el B. La instalación transitoria destinada a la venta de mercadería, tales como cariños de cochapleos, los tomores de pancho, gaseosos, de otro tipo de mercadería, está abriendo a otro tipo de mercadería. Los servicios autorizados no encuadran sus A y el B presentes por mes o fracción. 80 pesos, 140. Pero lo que se dio para el funcionamiento, los estudiantes deben acreditar el cumplimiento de requisitos de los servicios de los unidades y género para las inscripciones de los impuestos nacionales y provinciales. Comunicaciones permanentes de la misión. Por eso, digo, acá venimos a la lación de la República. ¿En todo el año? ¿Tiene para todos los meses? ¿En todo el año? 80 pesos en el pochoclero, digamos. Por ocupación en el espacio público. Pero si viene un fin de semana, tipo, le hemos autorizado para la feria, tal, o tal, un pochoclero, un fin de semana es un mes. ¿Cuánto? Cuando me hizo fracción, pago en el espacio público. ¿Sí? La fracción. El uso del espacio público. Que hoy no pagan nada. El uso del espacio público. ¿Cuánto? 80 pesos en el pochoclero es carísimo. Puede ser. Yo creo que el uso del espacio público se cobra, como se cobra una mesa y una silla en el local. Nada más que es un negocio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El tema es que el ambulante no tiene espacio público. Sí, al principio, pero probamos la realidad. El tipo es el puesto fijo. Claro, el puesto fijo. Claro, claro. Estamos hablando de puestos fijos, ¿no? Haz una pregunta, por ejemplo. Lo que ponen, ¿viste cuando se ven de arriba? Que ponen el auto? Sí. ¿esas personas pagan algo digamos que un impuesto que van de arriba o se les cobra también por exponer el agua? se les cobra el derecho a ocupación del espacio público en teoría sí, sí, eso es una vez que aprobar la disposición tiene que pagar el derecho a ocupación del espacio público como más sencillo los autos no van a estar en la calle no se ponen en lugares no, siempre que usen si lo ponen en un lugar determinado a la plaza y todo porque están siempre en la calle por eso está la ordenanza de regulación lo que pasa es que 80 pesos en serio que me parece en ese caso si tiene en general vos sabés que todo lo que sea carros pancheros y pochocleros están muy lejos en general están fijos dados con autorización del consejo y es que tiene que estar fijos porque hay lugar que autorizar hoy por hoy claro hoy por hoy eso es solo ¿cuánto tiempo? para 6 meses para 6 meses cada 6 meses esa persona hoy no está pagando nada de derecho a ocupación del espacio público y acá lo que se le está cobrando es el derecho a ocupación del espacio público por mes 80 pesos esto no está sonificado en el que voy a contar ¿cuántos son? ¿cuántos son? bueno las autorizaciones tenemos otro lado los otros pancheros hay 3 otro 9 de junio y España otro en Nalén y Pinto 3 pancheros y el que aprobamos lo hace otro día no es el otro día que quería ir a ah, en la escuela en la escuela 3 como trabaja de día ese no lo tomo no sé sí, claro en la escuela rivalaria de España en la escuela ahí sí, ahí en realidad el flaco quería otro lugar todo descapacitado y queríamos 6 meses 6 meses y era por 6 meses y nuevamente se remueve sí, sí eso también lo debíamos bueno, capaz que no hay un momento para hablarlo pero por ahí habría que ver si se puede ampliar un flaco se pone 6 meses y cuando te acomodaste ya te tiene que ir no, no, no pero es por 6 meses porque te explico porque se sigue renovando por año sí a Leni Pinto este que está en el estacionamiento mañana hacen un edificio entonces el tipo no lo renovás porque tienes acá panchero por eso es 6 meses no es porque a los 6 meses no se lo damos sí, pero cada cuánto hace un edificio para adelante los panchos se da por 6 meses por muchas cosas hay tipos que autorizamos el otro día un carro y puso un vagón de ferrocarril en la plaza allá a Maurá entonces le dijimos no entonces eso en los 6 meses eso hace que el tipo respete la norma pero si es renovable no tiene ningún despedote manda anote y se renueve eso viene de año el asunto 775 del 07 que lo tenemos nosotros hace rato sí que tiene un dictamen sí pero que no fue tratado por la comisión el dictamen es de noviembre del 2007 y propongo que entre en tratamiento no sé si voy a tratarlo ahora pero es como he escuchado recién vengo de la radio a escucharlo a Martíaz y Vale hablar de esto tiene que ver con el tribunal de cuentas el fallo del tribunal de cuentas el fallo del tribunal de cuentas del año 2005 había metido varias multas y cargos al intendente a nueve a varios cerca de 100.000 pesos acá está el texto del fallo uno no lo conoce en ese momento sí le pedimos de esta comisión sí así vale que viniera a explicarnos bueno a ver qué pasó por qué el tribunal de cuentas puso estas observaciones sí vale dice ahí que son cuestiones personales como el cargo lo tenía él él tiene que pagar que cuestiones personales entonces no viene a la comisión así lo dice en la nota a mí me parece que bueno no sé la plata es pública sí sí la condena es a que pague dijimos que sabe de números ahí hay facturas que no están hay pagos inversivos hay gastos en exceso bueno hay varias cosas yo ya prácticamente tampoco me acuerdo todas pero hay un montón un fallo del tribunal que está bastante trabajado en su momento queríamos citarlo a que viniera gracias bueno lo tratamos aquí en comisión no me acuerdo me dijimos que haría gastón pero alguien dijo que no se habrá acuerdo que se yo bueno hagan el dictamen entonces hicimos el dictamen después ahí lo tenemos hay una firma en ese dictamen que es de Mariana en la Madrid porque la cosa se está en ese momento con lo cual no sirve pero como lo he escuchado así va le digo en la radio decir hoy que ese fallo del 2005 ha sido apelado incluso dice ya no queda nada porque ya la justicia o no sé quién dice él que desestimó todos los cargos sería bueno que venga y que nos cuente a ver cuáles son los cargos que están desestimados cuáles son las multas que están dejadas sin efecto y si efectivamente el municipio de Tandil ya no tiene nada que reclamarle a su funcionario por el mal manejo de la plata que lo sepamos que lo sepamos como debe ser si a ustedes les parece ahí hay un dictamen de comisión donde se le dice que venga y que explique tal punto tal punto tal punto podemos que venga solito si no quieren votar esto y podemos ganar tiempo no esperar la sesión y tal y que venga lo antes posible hoy lo escuché en la radio él dice nosotros ya apelamos y ya se nos dio la razón no dijo técnicamente exactamente esas palabras pero dio a entender en 2005 en 2005 ya fuimos absueltos o algo así me parece que a los efectos de la transparencia del manejo de la cosa pública nos tiene que informar eso y obviamente documentado a través de un medio de comunicación ese dictamen dice concretamente que se lo invite a Sibali Abrida de aplicarnos punto por punto por punto por punto si lo quieren votar fantástico si quieren que venga solito ya sabemos que toco que si lo mandamos no tengo inconveniente lo que me interesa es que la información publicación 2005 primer tema asunto 775 presidente presidente